La verdad es que me siento mal Yo te juro que jamás te quise lastimar Ese día Me sentí tan fuera de control Dije cosas que jamás sintió mi corazón Que no diría Y yo Te necesito pedir Perdón De compasión Perdón Y es que me siento morir No sé vivir sin ti Hoy le pido a las estrellas Una señal Porque sin ti en mi vida nada es igual El cielo azul y eterno Me ha de ayudar Hacerte ver que es sincero lo que siento La verdad no sé ni qué pensar Solo sé que si me das una oportunidad Todavía Todavía Nunca más te vas a arrepentir Y juro darte lo mejor que pueda haber en mí Y sin medida Mi amor Mi amor Te necesito pedir Perdón De compasión Perdón Y es que me siento morir No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Contigo a las estrellas Una señal Porque sin ti en mi vida nada es igual El cielo azul y eterno El cielo azul y eterno Me ha de ayudar Hacerte ver que es sincero lo que siento Hoy le pido a las estrellas Una señal Porque sin ti en mi vida nada es igual Que el cielo azul y eterno Me ha de ayudar Hacerte ver que es sincero lo que siento No 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 Gracias por ver el video.